Mamá, quiero hacerme buzo. Ah, bueno, muy bien. Están los mejores consejos de buceo para principiantes. Atención porque nos escriben muchos, ay, dice... ¿Qué? Y cortan. Ah. Primer consejo para un buzo. Empieza poco a poco. Sí, claro. No se va a tirar de cabeza, no. Primero los pies. No, pero no. No, se refiere a... A las prácticas con los tubos de oxígeno y todo, porque tiene que habituarse. Aquí, seguramente alguna vez has hecho snorkel. Sí. Bueno, ¿por qué seguramente? En el caso mío, sí. Yo ni siquiera sabía lo que era snorkel. Snorkel es... Hasta ahora que me lo va a decir usted. Snorkel es como el buceo, pero en poca propiedad. Es distinto. Se pone un caño y... Ah, respirar con una pajita. Sí, eso. Eso es snorkel. Dice, muy bien. El buceo puede intimidar a algunas personas. Es decir, estás a cierta profundidad, respirando bajo el agua, con un traje ajustado, y uno se pone nervioso. No, bueno. Ya estar con un traje ajustado... A mí me pone un poco nervioso. No, no, es que aparte los... Pero aparte estoy bajo el agua, respirando por un encañito. Y bueno... Generalmente los trajes de buceo son muy apretados. Ah, habla de los trajes de buceo. Claro. Son de una goma muy apretada. El neopren. Bueno, sin embargo, el traje clásico de buceo... Sí. Es un traje... Pero eso es antiguo. ...muy olgado, que eso... Podés moverte adentro, lascarte mismo. Sí. Con la correspondiente escafandra. Es el de Julio Verne, de... Sí, sí. Yo cuando pienso en un buzo, pienso en él. El 20.000... Que le van bombeando. Pero señal... Se bombean aire de arriba. No, no es así. Por ahí se olvidan y el tipo queda ahí. Esos 20.000 lenguas de viajes submarinos. Cambió muchísimo. Está, vio la casa que es todo para el buceo. Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Esta es la caja? No, señor. Ah, perdón. Además, no se puede probar la ropa hasta que no es atendido por alguien. No puede venir a la caja y así... El traje de buceo, ¿me lo tengo que poner desnudo o puedo llevar adentro ropa interior? Puede ropa interior... Para mí sería aconsejable ropa interior. Sí. Por una cuestión de comodidad. Pero no vestido. Mire si le pasa algo. Claro. No es bueno. No importa, señor. Mejor ropa interior y limpio. Claro. No importa. Si no está limpia, se lava en el mar. Bueno. Igual le recomendamos no estar vestido porque hay gente que viene con su ropa de calle... Claro. ...y se pone arriba el traje de buceo. Ah, sí. Muy incómodo. Y le queda todo... Muchas personas optan por un bautismo antes de meterse en un curso de buceo. Sí, sí. O sea, se hacen bautizar para no ir al infierno si les pasa algo. No. No, sí. Mire, si me ahogo. Se refiere... Con qué cara me presento. Contratan un servicio por una única vez para que le enseñen cómo es el buceo. Ah. Un paseo. Con otras personas. Todos son primerizos. Y se llama de bautismo. Hay gente que quiere aprender buceo y casi no sabe nadar. Sí. Sí. ¿Estamos todos locos? Pregunta indignado el tipo. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? No, señor, no estamos todos locos. ¿Qué le pasa? ¿Cambió el tono de pronto? A mí no me empuje primero. Qué mala onda. Estoy leyendo el artículo. Es importante sentirse seguro en este nuevo medio, que es el mar. Sí, el medio acuoso. Muévete con confianza. Nada. No, nada. 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 No como Maika. No, no, no. Nada, nada. Nada, nada. Nada. Sumérgete profundo y pasa horas en el agua. Esa experiencia hará que te sientas mucho más tranquilo cuando vayas a hacer submarinismo, que es así como le llamamos aquí. ¿Le llaman? ¿Por qué no le dicen buceo? Porque no. Porque se parece mucho al boxeo. Bueno, claro. Y dicen, bueno, vengo acá a prender buceo. No, bueno. No, pero el submarinismo... Categoría buen tenés. No, no, esto es boxeo. El submarinismo se confunde con el submarino. Claro, sí. Y esto no es submarino. ¿Dónde está el submarino? No, no hay. Elige una buena escuela, sí. Yo le recomiendo, alguna vez que vayamos a Puerto Madryn... ¿Usted quién es? Los invito... Yo trabajé muchísimo en Casa Submarina. ¿Ah, Casa Submarina? No, la película no. La serie, Casa Submarina. No, el boliche. El boliche, Casa Submarina. No, señor. Es la verdadera Casa Submarina. Todas las aventuras bajo el agua. Bueno, atrapando peces... ¿Es quién? ¿Puerto Pirámides? Sí, Puerto Pirámides. Es grande las pirámides. Es kiosk, el brente y miserino. Puerto Pirámides, acá en la península Valdez. Sobre todo... Ah, señor Valdez, qué grado. No, señor, cerca de Puerto Madryn. Especies incluso comestibles para comer. Fue en Casa Submarina, pero no por... Pero comestibles, no surgen comestibles. Bueno, pero digo, pescados que se pueden comer. Era lo que mi especialidad. Bueno, dice, elige una buena escuela, ya en otro orden. Comer es su especialidad. Para obtener tu certificado, ¿y qué es? ¿Dónde quieres sacar un certificado? ¿En un país exótico? No, aquí debe ser posible. Sí. Bueno, busca una escuela con instructores expertos y buena reputación. Sí, y homologados, ¿no? Sí, matriculados. Matriculados y, bueno, autorizados por... Bueno, por la autoridad competente. Claro. Le recomiendo cuando vayamos... Eso no es un oxímoro. ¿Qué certificación quieres traer? Bueno, aquí dice... La primera certificación que vas a obtener es la de Open Water Diver, no Driver. Claro. Diver. Ese es el primero de los carnets, el primero de una larga carrera. ¿Cuál es el segundo? El segundo es Advanced. Ah, Advanced. Advanced, sí. Y el tercero, ¿usted qué es especialista? Tercero. Platinum. Platinum. Ese es el banco de... Con estos cursos te podés sumergir hasta 30 metros. Sí. Si te pasás de los 30 metros, te para. No, claro. Te para de la cara. No, no, que no para. Ahora, si uno pierde la noción, porque no está marcado abajo del mar. ¿No está? No, no, que no. No, como voy a saber. Y bueno, no está marcado. No, pero... ¿Cómo no vas a ver? Lleva un reloj... Un reloj... Un barómetro. ...a qué profundidad está. Lo prueban en un balde. Claro. No, como en un balde. Claro, lo sumergen 30 centímetros y se veía, 30 centímetros. Claro. ¿Así lo prueban? Sí, sí. ¿Sabías que hay otras organizaciones, además del PADI? Bueno, yo ni siquiera sabía que había el PADI. ¿PADDI qué es? Es como una especie de bebida. ¿Señor PADI? No, este es el... ¿Pabellón Argentino de Deportes? ¿Pabellón no, señor? Es internacional. Hay otras organizaciones como el SSI, SII y el NAWI. O sea, el SII y el NAW. Que también ofrecen certificación. Sí, internacional. ¿Qué me importa? Acá, retómalos con los consejos. Haz caso al instructor. Sí. Sí, sí. Para eso está el instructor. Hay un escalafón muy estricto. Sí, sí. Durante los primeros días, tu instructor va a ser casi la persona más importante de tu vida. Sí, sí. Viene tu novio, segundo el instructor. ¿Por qué? A veces viene primero el instructor. Y a veces el instructor es el novio. Sí, también. Porque se va a sumergir con él. Y depende de la comunicación que usted tenga con el instructor. Si usted se pone mal con el instructor. Claro. Muchas veces es el lenguaje de señas, por no poder, la imposibilidad de hablar. Mi amor. Por ejemplo, hay señas. Sí. No puedo presentarme. No, no. No, señor. Esa señas con traje de buzo es horrible. Señas. Mati, venga. No, no. De manejo submarino. Por ejemplo, vamos más a la profundidad. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Se señala con el dedo para abajo. Con el dedo para abajo. Y para arriba. Se señala el código. Sí. Vamos para abajo. Sí. Hacia así con el dedo para abajo. Sí. Vamos para arriba. Hacia así con el dedo para abajo. Y para adelante. Para adelante no vamos. Hacia así con los dedos para adelante. Y para atrás, hacia así. Es bastante fácil. Hay un gesto que es así. Tocarse la máscara, la escafandra, la tocarse la máscara. Y decir, mirame bien. Golpearse con el dedo índice. Con el dedo índice y señalar. Mirá. Mirá. Y si se acompaña con esta es, viene un tiburón. No, señal. A veces... Bueno. Esas no son las señas. Bueno, comprueba el material antes de cada inmersión. 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 Van a venir muchos inmersores. Dice, comprueba todo tu material y a ver si no está pinchada la manguera. Claro, claro. Si no está vencido el tubo de oxígeno. Por eso generalmente... ¿Se vence? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Y mismo puede estar no vencido. Puede estar vacío. Claro, que es mucho peor. Que no lo rellenaron. Pero el oxígeno vencido, ¿qué? Se pone feo. Claro. Se pudre. Se transforma en alídrido carbónico. En alídrido carbónico. Y ahí sonaste, ¿no? Después, cuida de tu compañero. No habíamos hablado de ningún compañero. Bueno. Hay un grupo. Nosotros damos los cursos en grupo. ¿Qué tal? Hoy vamos a salir el grupo chico. Somos 64 personas. Sí. Son seis lanchas. Sí. Un gomón. Y bueno, nos vamos a cuatizar. Te vamos a bautizar a vos. Bueno, muchas gracias. Me gustaría... Raúl. No. Pero vos sos Roberto, me dijeron. Sí, sí, pero ya que me van a bautizar. No, bueno. Dice, si estás aprendiendo en grupo o en pareja, pregunta a tu compañero, ¿qué tal está? No. Y verás que él también se preocupa por ti. Te va a preguntar, yo bien, ¿y vos? Y así pueden hacer un romance o algo. No, estos abajo, cuando están sumergidos, con el pulgar. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Eso no le vamos arriba? No, no. Arriba es así. Todo bien. Y el otro compartido quiere decir, todo bien. Con este dedo, ¿no? Sí, claro. Y si no está todo bien, ¿qué hace así? Así. Para abajo. Todo mal. Todo mal. Para abajo. Bebe mucha agua. ¿Para qué voy a tomar más agua de la que hay? Sí. No, pero es importante llegar hidratado, señor. Nuestro cuerpo pierde una gran cantidad de agua mientras buceamos. Sí. Por eso es muy importante que bebamos mucha agua antes y después. Sí, pero eso con un límite... Durante trate de no beber. No. No, no, no. Durante no. Pero tampoco una cantidad exagerada de agua que tenga la panza tan llena que se va a ir para el fondo... Claro. No puede. Dice, nunca aguantes la respiración. No. Durante 15 minutos, por ejemplo. No. Eso de jugar, aguantar la respiración. No, 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 porque usted respira desde el mismo tubo de oxígeno. Toma pastillas para el mareo si las necesita. Sí. Sí. Pero no, tampoco. Abajo no. ¿Y cómo se va a dar cuenta? No sé. Ya va. Respira de forma tranquila. Controla el pánico. ¿Por qué? Si no estoy asustado. Ahora me asusté. Ahora sí. Había que tener pánico. Claro. Había que tener pánico. Dice... No, porque vio que la gente jadea. ¿En qué situaciones jadea? Sí, en todas partes. No, señor. Jadea por el pánico. Y ahí se consume todo el oxígeno. Claro. Por eso, cuando están abajo, hay que preguntar si tiene pánico o no. Claro. Y bueno, pero... También pregunta. ¿Le hace esto ese? Claro. Y después le hace... Significa que los dedos se le juntan. Sí, sí. Que los dedos se le juntan. Y le responde así. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Mantén un ritmo tranquilo, ¿no? Sí. Por ejemplo... No, un ritmo respiratorio, cardíaco. Dice... El buceo no es una carrera. Claro. Ah, atención. No se trata de llegar más rápido que los demás. Muévete lentamente. Ahorrarás energía y aire. Claro. Claro. Casi el camarón. Dijo el amante a su esposa. Y podrás disfrutar mejor del entorno. Sí. Incluso se recomienda el uso de patas rana. Bueno, sí. ¿Qué patas se usan ahora? Porque antes en los buzos usaban zapatos de plomo. Claro. Bueno, no. Ahora son patas de rana, como dicen. Claro, claro. Las patas de rana. El plomo, entonces, no quieres ir para abajo. Sí, sí. El plomo se pone en el cinturón. Claro. Va a un cinturón. Pues si no, te quedás flotando y no encontrás nunca ningún barco hundido. Claro. Se pone un cinturón de plomo de 20, 30, 40 kilos. Claro. Pero tanto. 20, 30. Y después hay que volver. 15. Bueno. No tomes alcohol el día antes. Y el día antes, qué sé yo. No, bueno, no. No, sé consciente de los riesgos. No tomes un avión después de bucear. ¿Por qué? Por la de... Se descompensa la presión, señor. Porque estuvo para abajo y toma el avión y está para arriba. Sí. Ya el cuerpo lo tiene medio acostumbrado. Sí, sí, sí. Nunca te lleves nada del fondo marino. Debemos cuidar ese ecosistema tan preciado. Así que no te lleves nada. Por ejemplo, ves una botella de plástico. Fantástico, una lata de cerveza. Cosas de la naturaleza. No, no hay cosas de la naturaleza. ¿Cómo no va a haber cosas de la naturaleza? Caracol, se refiere, cosas así. Cuidado con la fauna marina. Sí. Tranquilo. Los tiburones se suelen alejar o pasan a cierta distancia. Si ves uno, actúa de forma tranquila. Y observa lo que hace tu instructor. Si el instructor se fue a rajar. Sí, hace 10 minutos. Ya lo observé. Está arriba de la lancha el instructor. Sin embargo, hay muchos peces que pueden ser muy venenosos. Mantén la distancia. Los más bellos en general. Sí. Los más bellos. Ustedes están... Qué idea de la naturaleza, ¿no? Bueno. Queda extasiado o lo toca ahí. Apunta tus inmersiones en un dive logbook. Sí. Sí, sí, sí. Lo anotás ahí. Elige, si te conviene más, anteojos o máscara. Yo uso anteojos, pero máscara no. Yo siempre recomiendo máscara porque el anteojo... ¿Y por qué usa anteojos? No. No, eso que tiene puesto es una máscara. Por favor. Porque por el anteojo entra mucha agua para adentro. Sí. Prefiere una máscara. Bueno, no, pero ¿por qué? ¿Y qué tiene que ver? Si no, están sellados los anteojos también, la antiparra. Bueno. Dice, traje de buceo. A la hora de elegir un traje, te tiene que quedar ajustado pero cómodo. Claro. Que no te corte la circulación porque te morís. Sí, bueno, sí. ¿Qué le parece? ¿Y cuál es el texto de... Tengo el traje muy apretado. No, que por ahí ya a simple vista se nota. Por ahí si es negro, por ahí no se nota tanto, pero hay algunos color azul claro, rojo. A mí me gusta el rosita. Bueno. Una chica que vive cerca de... No, señor, el color hablamos. Después. Igual si se lo pone a rojo no vienen los tiburones a comérselos. No creo que tengan preferencia. Otros accesorios. A ver, últimos detalles. Accesorios aquí. Bueno, una horquilla. Ah, ¿para qué? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para pescar. ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Pesca ahí abajo? Pero para eso agárralo con la mano los peces. ¿Pero hay que... Mejor exartarlo. No, bueno, pero... El pez es el rebaladillo y más abajo lado. Bueno, señor, pero la idea es interactuar con la naturaleza. ¿Ustedes tienen que ser un pecado? Bueno, pero lo que dice el señor tiene razón. Yo me dediqué a casa submarina. ¿Cómo agarro el pez? Claro. No lo dio nunca en casa submarina. Claro. Andaba con un... Arpón. Claro. Con un arpón. ¿Sabe lo que es esto? Un arpón. Eso. Tenga cuidado porque se dispara solo. No, bueno, no. Cuidado, señor. Además, mire, usted es de la casa submarina y nosotros somos conservacionistas acá. Por eso yo le aclaré al principio de la conversación, sabiendo hacia dónde me iba a llevar, que era solamente para comer. Yo por eso vengo acá, a Puerto Madre. No tiene ninguna necesidad. Y abastezco de comida a todos los restaurantes de Puerto Madre. No tiene ninguna necesidad de andar comiendo. ¿Usted solo pesca para todos los restaurantes? Sí, se lo vendemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Laburo todo el día. Sí, pero... Cuando me piden jornalitos... Usted cuando va al restaurante de Puerto Madre, todos los pescados se los llevamos nosotros. Pero son un montón de restaurantes. Todos nadando lo hacen, no tienen un barco. Por ahora no. No sabe. Ese es el sueño nuestro, ¿no? No sabe lo chiquitito que es el arponcito para los jornalitos. Sí, claro. Uno por uno le tiramos. No, señor. Claro, si usted le tira con el arpón grande, lo revienta. Sí, sí, claro. Y por ahí no se lo quieren en el restaurante. Y este jornalito, lo que hacían pisándolo. El arpón grande. Además es un desperdicio, ¿no? El arma de usarlo para el jornalito. Tenemos nosotros que competir mano a mano con los grandes barcos japoneses. Sí. Hay una mafia de pescadores japoneses, pescadores furtivos, ¿no? Sí, sí, furtivos que tienen un barco de 15.000 toneladas. Bueno, entonces, ¿cómo hacen para ser furtivos? De prepo. El japonés prácticamente... ¿Qué tal? Yo también soy conservacionista como usted. Sí, sí. Y el japonés ya dejó los pescados sin mares. ¿Sí? No, los mares sin pescados. Bueno, pero algo queda todavía. Te puedo decir una cosa. No los pescan individualmente. Ponen una red y los llevan de agarios. A mansalva. Bueno, ese... Con una red. Bueno, sí. No es tan novedoso. Hace muchísimos años el pescador. Sí, bueno, pero eso es trampa. Bueno. Yo pescado, le digo, si me querés pescar... Sí, claro. A mano limpia. No, no, bueno, no. Pero tengo entendido que los japoneses agarran las ballenas y todo el otro lo tiran, a nadie se importa. Sí, sí, lo desperdician. Lo desperdician. Y hacen... Porque allá son locos por las ballenas. Sí, 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 sí. ¿Hacen aceite de ballena? Sí, sí. Tan tarde. Antes el aceite de ballena se usaba para las lámparas. ¿Para la luz? Sí. Ah, bueno, no, pero ahora no sé para qué la usarán. En Japón a lo mejor sí, sí. No, no creo, señor. Bueno. Las papas fritas harán con la luz. Bueno, ¿se va a notar o no se va a notar? Sí, lo voy a notar. Bueno, primera clase tiene que meter la cabeza adentro de este tacho. Sí, sí. A ver cuánto aguanta. Pero eso no puede ser. A mí me dijeron... Claro, claro, claro. Es ver qué capacidad tiene para resistir. Claro. Pues si usted dice, uno, dos, tres, y saca la cabeza, ya le aconsejaría que se dedicara a otra cofre. Bueno, pero esa es la primera clase. Porque de repente tú puedes tener una avería en el tubo de oxígeno, está en la profundidad. Necesitas tener aire para llegar hasta arriba. Bueno. El buzo, incluso un señor buzo, se le corta la manguera. Sí, sí. Sí, sí. Y se queda sin aire, puede aguantar 24 horas. Sí. ¿24 horas sin la manguera? Sí. Me parece... Porque el tipo va graduando del aire. Las últimas dos horas son terribles. No. Ya porque... Ya está medio flotando. No, lo peor es que no sabés, no sabés si te van a venir a sacar. Claro. Bueno, no, yo duro, no sé, un minuto y medio, quizás. No, no, no. No, no, no. No, 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 nada. 39 minutos. No, bueno, no, pero es mi sueño, es mi sueño. Bueno, mi sueño también es tener un barco. Pero tiene caja... No, bueno, sí. ¿Tiene caja toráxica o cómo? Un minuto y medio. Sí, señor. Lo que pasa es que soy de pulmón chico. Miren, este broche, antes de la primera inmersión, póngaselo en la nariz. De esta manera. Ah, sí. ¿De esta manera? Sí. A ver, sumerge así. A mí, ¿me ven? Sí. A mí, sí. A ver, empieza a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Yo quiero un puente a los cuatro pesos. Un lajuato. Hola, hola. Los cuatro salones. Bueno, eh... Los buzos después les queda la voz así cuando... ¿Por qué no dicen? Porque me dicen que es un congreso de buzos. Bueno, esto es todo, señor. ¿Terminó el informe? No, no, terminó la vuelta, prontito. ¿Pero cómo puede ser, señor, si ni me mojé? Lleve plata siempre. Sí. En el traje de buzo. ¿Para qué? Uno nunca sabe lo que le puede pasar. Bueno, no, señor. No, capaz que... No tiene bolsillo. Capaz que empieza a nadar y sale como a 20 kilómetros. Claro. Le salió. Y después, ¿cómo vuelve? Claro. Bueno. ¿Cómo vuelve? ¿Que lo va a traer un pescador gratis? No, no. Si usted llega, dame 20 pesos, bueno... No, señor, pero... Lleveme de nuevo a Puerto Madre. Pero si no tiene bolsillo los trajes de buzo, novio, que no tiene. No, bueno, no importa. No importa. ¿Y dónde lo guarda la plata? Eh... Bueno, no se debe, no se debe, no se debe. Vamos, si usted quiere, a la parte musical de este programa. Permiso. Pausa, por favor. Pausa, por favor.